Bueno, aquí me encuentro en Puerto Viejo, estoy en el shopping y pues me acabo de encontrar a una persona, no sé, que estaba sentada del lado de allá y es del frente, no sabía cómo acercarme, ni cómo decirle, ni cómo pedirle que me compartiera internet porque prácticamente estoy sin internet, o sea, cosas personales y bueno, se los voy a presentar, me parece un chico muy simpático, atractivo, no sé qué dirán ustedes Hola, mucho gusto, soy Dani Troyes ¿Qué edad tienes? 24 años ¿A qué te dedicas? Soy soldador y estudiante por lo menos ¿Estado civil? Casado ¿Hijos? No, no tienes Bueno, Dani, te voy a hacer unas pequeñas preguntas, espero me respondas de la manera más precisa, concisa y con la verdad, obviamente Bueno, ¿y qué me cuentas? ¿Qué haces en estos momentos, en estos instantes aquí? En estos momentos saliendo de clase, estoy en un poco Distrayéndose un poco, pero en el teléfono Claro Y bueno, cuéntame, me doy cuenta que eres un chico muy simpático ¿Cuántas chicas alrededor tuyo? ¿Cuántas te siguen? Para mí es solo una, mi esposa O sea que usted es una persona fiel Claro Seguro Sí, señor Ni un resbalón por ahí Para nada O sea que usted es uno de los hombres más fieles Ah, sí, señor Wow, sinceramente me ha dejado sin palabras, me ha dejado cautivada Y bueno, ¿qué tienes preparado para esta fecha? Se acerca Navidad Voy a pasar en familia con mis padres, mi esposa, los padres de ellas ¿Y tu papá dónde viven? En Montecristo ¿Y tu esposa o pareja de dónde eres? Yo vivo en Manta Ah, usted vive en Manta Por estudio, vivo acá todos los días A todos los días viajes Y eso es lo que él no sabe, que yo también soy del Manta Y bueno, este... ¿Piensas dar regalos o tú no das regalos? Bueno, a las mamías, a las más cercanas Porque son padres, sobrinos, esposas, etc Y cuéntame en ese trabajo de soldadura ¿Sabes qué? ¿Cuánto tú ganas? Eso es personal Eso sí no se respondió Bueno, por eso que le hice una pregunta muy en cuarenta Sí, lo siento Y bueno, ¿en qué semestre vas? Ya estoy en el último semestre de esta carrera ¿Qué tal? Bien, ya estoy terminando ¿Fácil, difícil? Toda la fácil Para mí ¿Qué le recomiendas a la juventud y ahora a la que no tiene empleo? Para que busque oficio Si meten algo para ganar Ganarse la vida de alguna manera Palabras de Daniel Y este no le quieres mandar un fuerte saludo a tu esposa aquí en las redes Porque muchos lo van a ver Ah, Instagram Sí, enviarle un saludo que la amas Explicaré tus sentimientos Ella sabe que la amo Así tan simple Sí, señor Ella ya lo sabe Dile que le mandas un saludo aquí Ella sabe que yo la amo Tíralo un beso No Es muy tímido Pero bueno Un buen chico Y por ti fue Gracias por ver el video